El equipo es para fortalecer la oficina de atención a personas con discapacidad, así lo dio a conocer el licenciado Antonio Salguero, gerente de Plan Internacional, quien entregó equipo a la Procuraduría de los Derechos Humanos. A continuación los detalles. Sí, efectivamente, hoy estamos haciendo entrega en equipo para fortalecer la PDAH, la Procuraduría de los Derechos Humanos en temas de defensa de derechos de las personas con discapacidad. El equipo consiste en equipar la oficina de la Defensoría, que es un equipo de cómputo, escritorio, guías, para todas las que funcionen en la oficina y que las personas que puedan ir a generar apoyo para las personas con discapacidad, la PDAH tenga el equipo necesario para hacerlo. ¿Cuál es el costo de este equipo? Aproximadamente es un costo de 15 mil tx, que incluye la computadora, que incluye el resto del equipo que se está haciendo entrega en este momento. ¿Es primera entrega que hacen a instituciones para personas con discapacidad? Sí, estamos apoyando las oficinas municipales de discapacidad en las tres municipales de Jalapa, San Pedro, Pino y San Reggio, Lotepeque y la Auxiliatura de Derechos Humanos en este momento para que puedan servir para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net y el mundo, notijalapa.net